Fundación Indradevi, frase del día 22 de enero. La misma la hemos tomado de Siam Sumdargo Swami, maestro de yoga. Y en la misma nos dice, Una relación espiritual difiere de otro tipo de relaciones y siempre se espera que permanezca en el más alto nivel. Solo aquel que está en armonía en el cuerpo y la mente puede lograr el máximo el desarrollo de sus poderes espirituales. Una relación espiritual difiere de otro tipo de relaciones y siempre que permanezca en el más alto nivel. Solo aquel que está en armonía en el cuerpo y la mente puede lograr el máximo desarrollo de sus poderes espirituales. Si Siam Dargo Swami. Podemos decir que la tradición milenaria del yoga se introdujo en gran escala en occidente a principios del siglo pasado. Y entre los principales exponentes de la India del yoga lo encontramos a Siam Dargo Swami. Y fue invitado a participar al Congreso Mundial de Cultura Física en 1949 en Suecia y instaló su instituto allí y probablemente es el más antiguo de toda Europa. Fundación Indradevi Yoga, Arte y Ciencia de Vida, Buenos Aires, Argentina